Otaes pide apoyo al Estado para reparar caminos. Le hemos pedido al Gobernador del Estado que nos apoye para arreglar los caminos en el municipio de Otaes, sobre todo el tramo de altares a Bajío de Vacas, porque desde 2007 no se le da mantenimiento. Así lo expuso el Presidente Municipal, Héctor Herrera Núñez. Pues ahorita en el municipio de Otaes seguimos trabajando con el tema de los caminos. Estamos reparando de varias comunidades, incluyendo caminos que usan también comunidades de Tamazula y Santiago Pazquearo. Y también estamos avanzando en el tema de apoyo a las escuelas. El programa de la escuela nuestra de gobierno federal ha ido a hacer un cambio muy notable en el municipio de Otaes. Escuelas que tenían muchos años que no se les invertía, pues ahora están cambiando mucho y el gobierno municipal pues está apoyando con viajes de grava, de arena, llevar los materiales, que los tenemos que llevar a veces a más de seis horas de distancia y que resulta muy costoso llevar esos materiales. Pues hemos estado trabajando desde septiembre del año pasado, no hemos parado en la reparación, pero aún nos faltan alrededor de unos seis caminos que les falta reparación. Y son caminos de largas distancias y que no es rápido la reparación. Además que el recurso que llega al municipio de Otaes, pues es algo limitado, es un municipio con poca población y que pues es difícil acceso. Está en buenas condiciones, a la cabecera municipal el tramo que está un poco dañado es el pavimento, que es en el tramo Altares a Bajío de Vacas. Hemos estado insistiendo en gobierno del estado para que se avance en la reparación. Sabemos que son muchos los caminos que requieren bacheo, pero sí que se contemple Otaes también en la reparación. Tiene, desde que se construyó aproximadamente en 2007, que no se le ha dado mantenimiento a ese camino en el tramo Altares a Bajío de Vacas.